En 2003 escribí una novela titulada La flor púrpura, sobre un hombre que entre otras cosas pega a su mujer y cuya historia no termina demasiado bien. Mientras estaba promocionando la novela en Nigeria, un periodista, un hombre amable y bien intencionado, me dijo que quería darme un consejo. Los nigerianos, como quizás sepan, siempre están dispuestos a dar consejos no solicitados. Me comentó entonces que la gente decía que mi novela era feminista y que el consejo que me daba, y me lo dijo negando tristemente con la cabeza, era que no me presentara nunca como feminista, porque las feministas son mujeres infelices, porque no pueden encontrar maridos. Así que decidí presentarme como feminista feliz. Por aquella época, una académica, una mujer nigeriana, me dijo que el feminismo no era cultura, que el feminismo era antiafricana, y que yo solo me consideraba feminista porque estaba influida por los libros occidentales. En cualquier caso, como el feminismo era antiafricano, decidí que empezaría a presentarme como feminista feliz africana. Luego, una amiga íntima me dijo que presentarme como feminista significaba que odiaba a los hombres. Así que decidí que iba a ser una feminista feliz africana que no odiaba a los hombres. En un momento dado, llegué incluso a ser una feminista feliz africana que no odiaba a los hombres y a quien le gustaba llevar pintalabios y tacones altos para sí mismas, y no para los hombres. Por supuesto, gran parte de todo esto era irónico. Pero lo que demuestra es que la palabra feminista está sobrecargada de connotaciones. Connotaciones negativas. Odia a los hombres, odia a los sujetadores, odia a la cultura africana, crees que las mujeres deberían mandar siempre, no llevas maquillaje, no te depilas, siempre estás enfadada, no tienes sentido del humor y no usas desodorante.